Los chicos les voy a pedir una cosa, cerremos los ojos, cerremos los ojos y pidamos lo que nuestro corazón hoy quiera. Un ratito de silencio, con los ojos cerrados y adentro pidiendo lo que queremos. Felicidad que se desbordó hasta las lágrimas fue el sentimiento que imperó durante la visita del Papa Francisco a niños internos en el Hospital Infantil Federico Gómez de la Ciudad de México. Visiblemente conmovido, el pontífice agradeció el amor profesado hacia su persona y pidió a los niños que recen por él. Me siento muy cercano a estas dos enseñanzas de Simeón. Por un lado al cruzar esa puerta y ver sus ojos, sus sonrisas, algunos pillos, sus rostros, me generó ganas de dar gracias, gracias por el cariño que tienen en recibirme. Gracias por ver el cariño con que se los cuida aquí, con el cariño con que se los acompaña. Gracias por el esfuerzo de tantos que están haciendo lo mejor para que pueda recuperarse rápido. Es tan importante sentirse cuidados y acompañados, sentirse queridos y saber que están buscando la mejor manera de cuidarnos por todas esas personas. Digo, gracias. Acompañado por una comitiva encabezada por la esposa del presidente Peña Nieto, la señora Angélica Rivera. El obispo de Roma recibió cartas y dibujos. Posteriormente, el jerarca católico presenció cómo dos niños tocaron una campana que resuena cada vez que un pequeño supera el cáncer. En la última parte del recorrido, el papa Francisco visitó a los niños que se encuentran en terapia intensiva. Por ello, él mismo pidió que este encuentro fuera privado. Con información de Araceli Rivera, Notimex.